Los compañeros del Frente Sindical de la Renovación queríamos tener también una pequeña charla con vos. El Frente Sindical Renovador es una agrupación política de extracción gremial que compone también organizaciones sociales, agrupaciones, asociaciones y cooperativas además que trabajamos desde el inicio, desde la conformación de la renovación en lo político, en lo social y obviamente también en lo gremial. Fuimos prácticamente los primeros gremios que nos hemos adherido a este proyecto acompañando a todo el cambio y la transformación que se venía, pagando el costo y el precio que nos tocó a cada uno. Nuestro compromiso, acompañarte en lo que vos nos digas, nos indiques, en lo que te podamos servir. No solo nos comprometemos a transmitir, sino a defender un proyecto que está instalado en el orden nacional y provincial y que ha generado lo que ha generado para todo lo que sabemos. Lo vengo diciendo hace rato, el voto a la renovación no es un voto a la renovación en realidad, es un voto a un modelo, a un modelo que tiene como visión a la gente. Cuando yo lo escucho a Macri, cualquiera cuando lo escucha a Macri, están mostrándonos una visión de país y de provincia, porque acá tienen su correlato, tienen sus candidatos, intendentes, diputados, gobernadores. Es un retorno a la oscuridad, no tienen más asignación, no tienen más viviendas populares, no tienen más nada, que se llaman financiar las cajas, que sabemos que detrás se esconden grandes corporaciones, factores de interés, sobre todo financieros, no hay que dar por ganado nada, por supuesto los números hoy son ampliamente favorables, pero si me dicen, eso te pone tranquilo, ni tranquilo ni tranquilo, no me significa nada. Entonces no hay que bajar los brazos, hay que al contrario, hay que multiplicar los esfuerzos. Estas reuniones me parece que son muy motivantes para todos, porque nos recuerda otra vez que hay que ponerse a trabajar en términos electorales, en la búsqueda del voto.